¡Hola a todos por qué estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 6 de Nino Kuni, la era de la bruja blanca! Y bueno chicos, tenemos que buscar nuestra ropa, en eso quedamos, seguimos aquí en Villa Cascabel. Y lo último que hicimos fue completar algunas peticiones, o bueno, recados por así decirlo, de las personas que viven aquí. Ya luego veremos si podemos hacer más, mientras tanto tenemos que buscar nuestra ropa que ya debe estar lista. Vamos a ver, por aquí, por allá. Ajá, por aquí. Es la movida, veamos. Ok, señora, tiene mi ropa. ¡Uh! ¡Hola querido, tu ropa ya está lista! ¡Bárbaro, adelante Oli! A ver qué tal, Bercha, eres. Vale. Enseguida te la saco, querido. Espera aquí, vuelvo enseguida. Claro, señora, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver. ¿Dónde está? ¡Oh, oh! ¡Es un poco ridículo! ¿En serio, una capa? ¿Qué estás diciendo, cielo? Pero si te queda como un guante. Muchas gracias, señora. ¿Qué le debemos? ¿Bú? ¿Qué? ¿Por esos trapos viejos? No seas popo, querido. Si tú los llevas, me haces un favor. ¿De verdad? ¿Estás segura? ¡Bú, bú! No recuerdo la última vez que cocí. ¡Ha sido fabuloso! ¡Olvídalo! Solo te pido que vuelvas de vez en cuando y compres algo. ¿Lo harás, querido? Por supuesto. Gracias, señora. Eso sí que es suerte, Oli. Aquí hay que volver unas cuantas veces. Por supuesto. Muy bien, conseguimos ropa de viajero. Y ahora que ya estás bien pertrechado, podemos ir al palacio. ¡Bárbaro! Ha llegado el momento de conocer al rey. ¡Qué nervios! Pues sí, en teoría podemos ver al rey. Vamos a ver si me dice algo más la señora. ¿Quién anda ahí? Hola, ¿cómo puedo ulularte? Digo, ayudarte. Vamos a ver qué vende. Ok, vende panecillos y cositas. Granizado de café me sería útil. No, esto, antídoto, no. Bueno, antídoto también. ¿Esto qué es, por cierto? Me prende un extraño fruto. Devuelve la vista a quienes han caído en las garras de la oscuridad. Oh, interesante. A ver. ¿Será que compro? Solamente puedo comprar dos porque estoy pobre. Ok, bueno, listo. Compré por si acaso necesito. Ok, buenas tardes, me dice. Vámonos, ahora sí vamos a conocer al rey. Ah, no, es por el otro lado, por eso digo. Ajá. Por aquí. Vamos, Oliver. Eso es. Pescaritos en todas partes. Ajá, ya habíamos pasado por acá, pero... Esta vez somos en el castillo. Veamos por acá. Ajá. ¿O la guardia que me cuenta? Eh, habla conmigo. Fíjate en esas nubes, Olly, son como hogas a este pan tierno. Ay, de entrada me ha entrado hambre. En serio. Ahora sí, por fin. Bienvenidos a Villa Cascabel. Este camino conduce al Palacio Real. Veo que son viajeros. Con esa ropa no hay duda. Sí, hemos venido a ver al rey. Vaya, quieren audiencia con el rey Timoteo, eh. Yo estaría encantado de dejarlos pasar, pero... Me temo que ahora no es posible. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Uno de los asistentes del rey ha dejado escapar el querido pez de su... Miaugestad. Por el foso del palacio. Ese arenque rojo es el ojito derecho del rey. Y además es una especie en peligro de extinción. Si lo perdiera, no creo que su Miaugestad pudiera reemplazarlo. No sé qué estaba pensando su asistente. En resumen. En el castillo todo el mundo anda ocupado buscando el arenque rojo del rey. Yo de ustedes volvería otro día. Bueno, vale. Trippy, ¿qué vamos a hacer? El foso del palacio. Si no me equivoco. Ese foso está conectado con los ríos que atraviesan la ciudad. ¿Crees que puede haber atravesado la ciudad? Sí, es posible. ¿Por qué no miramos en los estanques por si acaso? No perdemos nada. De verdad. Y espero que encontremos el arenque rojo. Yo también, Olly. Yo también. Muy bien, vamos a pescar, aparentemente. Lo bueno es que ya el mapita me dice dónde tengo que ir. Porque si no... Uy. Veamos. Ajá, por acá. A ver, por aquí. Ok, volvemos. Parece que tengo que ir hacia el otro lado. A ver. Por acá. Ok. Por aquí. Ajá. Veamos. Mira, Olly. ¿Has visto ese arenque rojo? ¿Eh? Hemos encontrado a nuestro amigo. Mejor acércate para asegurarte. Más vale prevenir que ocurrir. ¿Yo? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Quién si no? ¿Lubino? ¿El detective ves? Vamos, súbete a esas maderitas medio fofas. No pasa nada. Caracoles. Bueno, voy a intentarlo. Ok. Espero que no se caiga el pobre de Oliver. Ahí está. Es ese pececito que se ve ahí. Por todas las cochiqueras. ¿Cochiqueras? ¿Qué es eso? Ha escapado. Lo siento. Menudo rabo de lagartija. Creo que ha ido hacia el palacio. ¡Vamos! Ok. Volvió. Pobrecito Oliver. Que no se caiga. Eso es. Ok. Bueno, veamos. Por aquí. Ahora tenemos que ir. De nuevo hacia el castillo. Y esta vez vamos a ir a un sitio que ya visitamos cuando buscamos a los niños. Y veamos por aquí. Eso es. Es el castillo. Ok. Sí. Es por acá de nuevo. Pero esta vez vamos a encontrar al pescado. O eso es Perú. A ver. Por aquí. Veamos. Ajá. Ahí está la estrellita. Aquí era donde estaba el niño. O era abajo. No me acuerdo. A ver. Por acá conseguimos algo. Muy bien. Un pastel. Y aquí está el pescado. Así que este es el pez favorito del rey, ¿eh? Bárbaro. Es un harín que es rojo. Ya podemos conseguir audiencia con el rey. Volvamos a hablar con el guardia del palacio, ¿te parece? Muy bien. Ok. Dripi lo lleva. Bueno, vamos a ir entonces con el guardia. El pescado se va a morir. Si es que no se murió ya. Vamos a ver. Por acá. El guardia. Otra vez ustedes. Me temo que todavía no hemos encontrado a la mascota del rey Timoteo. ¿Te refieres a esta? Señora, hemos venido a devolverle el pez al rey. ¿Eso es? Albricias. Reconocerían en cualquier parte los tonos escarlatas regios del querido harín que arrojó del rey. ¿Qué me hacen? Seguramente llegó a la ciudad por las alcantarillas. Sí. Tengo que decírselo a los otros guardias inmediatamente. Y si lo recuerdo bien, ustedes sabían. Exacto. Hemos venido a ver al rey. Sí, claro. Pero en el estado en que se encuentra. ¿Qué? ¿Le pasa algo? Podría decirse que sí. Les he dicho que la persona que cuidaba el harín que es rojo del rey lo dejó escapar sin más. Últimamente, en palacio, todos se están relajando en exceso. Y como ven, tenemos que pedir ayuda a los viajeros que están de paso. No les debería decir esto, pero hasta el rey es la indolencia en persona y está contagiando a sus súbditos. ¿Indolencia? ¿Eso es? ¿Pereza? Sí, bueno. A lo mejor al volver a ver a su querido harín que arrojo recupera la energía. Pasen. Bárbaro. Audiencia con el rey. Vamos, Soli. Ok. Adiós. ¡Gracias! 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 Y si alguna vez se sienten de nuevo sedientos de conocimientos estoy a su servicio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Adelante! ¡Vamos a echar un ojo a ver si a alguien le sobra un poco de entusiasmo! ¿Te parece? Si tu relicario brilla de repente, vamos por buen camino. Comprendido, vamos, Trippi. Ok. Bueno, vamos a buscar entonces. Ella en mapita me va a enseñar a dónde ir. Ya, sé dónde está. Es un niño interesante, el que me va a dar su entusiasmo. Veamos por aquí. Ok. Hay que ir por el otro lado. Ajá. Y ahora de nuevo. Sería por acá como las alcantarillas, algo así. A ver, por acá. Mira, Trippi, el relicario está brillando. Bárbaro, eso significa que por aquí hay algún sujeto al que le sobra corazón. Y la única persona que hay por aquí es él. Míralo, parece que tenga el baile de Zambito. Eureka. ¿Crees que le sobra entusiasmo? Pondría la mano en el fuego. Me apuesto al farol. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si está brillando. ¿Cómo va acá en el sartén? ¿Te importaría hacernos un favor? ¿Y? No me distraigas, estoy ocupado. ¿Ocupado? ¿Haciendo qué? Por si se puede saber. Protegiendo la ciudad de los roedores. ¿Ruedores? Ah, sí, recuerdo haber oído hablar de los roedores que viven en Villa Cascabel. Y sus roedores son una amenaza. Siempre van de acá para allá haciendo fechorías. Pero los mayores no tienen ganas de hacer nada al respecto. La mayoría no se dan cuenta cuando los roedores roban cosas. Y cuando los ven, él está igual. Tomasín, el aguerrido, no se va a quedar de brazos cruzados. Los ratones viven en el pozo. Así que le guardé aquí. Si se acercan, le estaré sumerecido. Válgame, teníamos razón. Rebosa de entusiasmo. Todo tuyo, Oli. ¿Qué dices? Pues que el rey Timoteo anda un poco escaso de entusiasmo. Y ahí es donde tú entras en escena, Tomasín. Tú vas sobrado. Si le damos un poco al rey Timoteo, la ciudad entera mejorará en un periquete. Sí, estábamos pensando si no te importaría compartir con nosotros un poco de entusiasmo. Claro, haría cualquier cosa por el rey. Gracias, Tomasín. Ok, se llama Tomasín. ¿Guardar corazón? Muy bien, tenemos la esencia de ánimo y la inspiración. Entusiasmo. Uy, qué raro. Ahora ya sé cómo se siente la magia. Raro, ¿a qué te refieres? Oli, el resto de los mortales no saben nada de hechizos. No tienen ni idea de qué va esto. Oliver, ¿significa esto que el rey Timoteo se va a curar? Sí, y cuando el rey se recupere, los demás también empezarán a encontrarse mejor. Correctísimo. Tu entusiasmo les va a dar un poco de chispa a todos. ¡Qué alegría! Yo por si acaso me quedo aquí vigilando a los ruedores. Estupendo. Hasta la próxima, Tomasín. Adiós, Tomasín. Y gracias. Ok, vámonos. Y ahora tenemos que volver al palacio. Para eso hay que volver por aquí de nuevo. Todo este camino. Vamos un poquito más. Hacia acá arriba. Y ok, para allá se ve la estrellita. Ya casi. Bien, llegamos al castillo. Ahora podemos pasar así como si a ver el rey. Veamos. Por acá. Muy bien. ¡Ay, rey! Veamos. Veamos. ¿Eh? ¿Meow? ¿Tú otra vez? Uno se está empezando a cansar de tanta interrupción. Lo siento, Meowgestad. Es que tenemos algo para vos. Sí, lo hemos ido a buscar especialmente para vos. Suelte esa gatuna. Eh, se le hará alcanzar según Pispás. Verá que abrazo de vida. Dientes fuertes, vuelo brillante. No sé yo si eso. ¡Meow! Suel ideal de la muerte. Esta fatiga acabará con uno. Tratar con tantos visitantes es verdaderamente agotador. No sufras un bien gestal. Lo único que necesita es una mierda de entusiasmo. Ok, entregar corazón. Aquí está, entusiasmo. ¿Esto es lo que pasa? Probablemente. ¿O? Sí. El Kokuo-sama ha sido que se ha perdido algo de lo que no se ha perdido en el sueño de los que se ha perdido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero, quizás, no me hubiera visto que no me haya visto en mi propia vida. ¡Suscríbete, amigos! ¿Verdad? Qué extraño. Me siento como si ya hubiera tenido esta conversación. Ahora que lo pienso, en los aposentos de Elmenda hay una velita que adoraba cuando no era más que un cachorro. ¿Ah, sí? Y... Y estaría dispuesta a entregarla, pero tengo que encontrarla primero. Vuelvo más tarde y se las entregaré. Caracoles, muchas gracias, Omiogestad. A ver, chico. Visto que andas tras una velita, puedo asumir que quizás seas... ¿Mago? Lo es, Omiogestad. Un nuevo y reluciente aprendiz de mago. Que todo sea dicho. Aún no sabe mucha magia. Vaya, ¿es eso cierto? Entonces deja que te enseñe un par de hechizos. La varita no te será muy útil sin ellos. ¿De verdad, Omiogestad? Qué amable, muchísimas gracias. Muy bien, conseguimos abrirlo todo. Y restauración. Excelente. ¡Miau! Deben disfrutar de los hechizos que tanto maravillaron. Elmenda es su juventud. Uno que abre cosas y otro que les devuelve a las cosas su gloria de antaño. ¿Qué barrabasadas hacía usted con esto, Omiogestad? ¡Miau! Es asunto tuyo, duende. Vamos, chico. Tú viajas con un imo, ¿cierto? He avisado a Almería Aguilar en la ciudad de que tienes permiso para comprar ahí. Almería Aguilar, ¿qué clase de hogare es su Miaogestad? ¡Miau! ¿Seguro que eres aventurero? Aquí elmenda teme por la seguridad de este inocente joven suelo. No importa, en Almería Aguilar encontrarán armas y equipamiento que pueden usar con los unimos. ¿Por qué no van a ver las ofertas mientras busco la varita? Les haremos un Miaogestad. Muchísimas gracias. Y ahora, elmenda tiene muchas cosas que atender. Vuelvan a visitarme dentro de un rato. Bueno, vamos a volver ahora sí. Tenemos que ir entonces a la tienda de armas, que creo que ya la hemos visto también. Sí, buscando a los niños. Veamos. Ajá, está del otro lado. Vamos, Oliver, ya conocemos la villa. Por aquí, por allá. Ajá. Ok, la cosa creo que está del otro lado, sí. Necesitamos cruzar. Por acá. Creo que está justamente al frente de... Este puente. Pues sí, hoy yo está. Ay, qué bonito es este juego. Me encanta. Ajá, por acá. Eh, veamos. Vaya, así eres tú. Su Miaogestad me dijo que vendrías. Y me ordenó que te vendieran lo que necesites. Así que pide por ese piquito. Echa un vistazo. Seguro que encuentras algo para equipar a tus unimos. ¿Equipar a mis unimos? ¿En qué sentido? Vaya, veo que necesitamos una explicación. Estupendo. Un buen grasido a tiempo vale por dos. Si no quieres que tus unimos estén indefensos como polluelos, puedes echarles una garra equipándolos con ciertos objetos. Y no es por pavonearme. Pero en mi tienda encontrarás toda clase de objetos capaces de convertir a tus unimos en verdaderas aves de presa. Hay tres tipos. Armas, armaduras y accesorios. Ten en cuenta que los tipos de objetos con los que puede equiparse un unimo depende de su clase. Pero supongo que será mejor que cierre el pico y te deje probar a equipar a tus unimos. Al fin y al cabo, a volar se aprende volando. Pero no te sientas como el patito feo, ¿eh? Los humanos también pueden equiparse con distintos objetos. Selecciona amigos y unimos y acto seguido pulsa A para cambiar los objetos que tienes equipados. Aunque lo pienso, ¿por qué no compras objetos conjuntados para ti y para tus unimos? Ya sabes, a veces el mismo plumaje alegran el paisaje. ¡Fabuloso! En cuanto tenga dinero, empezaré a comprar accesorios y otras cosas. Olivia, que el pajarraco sabe venderte la cabra. Recuerda que los accesorios no son el único tipo de objetos con los que te puedes equipar. Hay montones de cosas útiles para magos como tú. Válgame, y hablando de varitas, tenemos que ir a... Que el rey Timoteo nos dé su varita nueva. Se me había ido el santo cielo. Sí, ya debe haberla encontrado. Seguro que sí, el palacio. ¿Qué es Gerundio? Bueno, aquí podemos comprar, pero creo que ya... No tengo dinero. Ah, bueno, me alcanza para algunas cositas. ¿Esto qué es? Hace que resulta difícil combatir contra. Interesante. Ah, ok. Esto es para... Defenderse. Este es equipado. Ajá. Un diente que pertenece a un gigante. Su aspecto es tan temible que inspira a pavor a los enemigos. Esto sería para Oliver, supongo. Esto no es para nadie. Ajá. Por acá nada para Oliver. Pero bueno. Igual no tengo mucho dinero. Y... Ok, vuelvo pronto por aquí. Ajá, bueno, gracias. En fin, chicos. Dejaré el capítulo de Saka y en el próximo vamos a ir... Ah, el castillo del rey Gato. Y ya veremos qué nos cuenta. Por ahora, lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y si managas, se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.